Sigo, sigo de eso, lo apuro, lo apuro No hago cualquier cosa, vamos Fuerte, dos, tres, con esa misma mano, bien, bien Sigo, 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 libanito, libanito, vamos Patada, no Vamos, 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 saco técnica, saco técnica, vamos 30 segundos, termino Livanito, libanito, vamos, sigo, sigo, sigo Sigo tirando, sigo tirando ¿Qué hace ese acostado en el piso? A ver, a ver quién es, a ver, a ver ¿No querés un sofá, amigo? Últimos 15 Viene armadito, viene armadito, eso, mira dónde tiro Cantidad, cantidad, sin potencia, bien, vamos, sin potencia, vamos, no me desespero 10 segundos, vamos 5, 4, vamos No, no, trabajo 30 segundos más, que si se saludo, vamos Sigo, sigo Espacio, 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 vamos Uepa, guarda Tengo 15, libanito, libanito, despacio Despacio, 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 vamos, despacio, despacio 10 segundos Cambio